El Agradecimiento Cicero Recuerdo mi juventud cuando estaba enamorada Recuerdo mi juventud cuando estaba enamorada Amor de la adolescencia que me tiene ilusionada Amor de la adolescencia que me tiene ilusionada Te quiero con todo el alma lo que quisiera perder Te quiero con todo el alma lo que quisiera perder Porque contigo aprendí lo que es amar y querer Porque contigo aprendí lo que es amar y querer ¿Y dónde están los chicos enamorados? Amor de la adolescencia que me tiene ilusionada El cariño que te tengo es profundo como el mar El cariño que te tengo es profundo como el mar Si ya tienes otra dueña no le vuelvas a pañar Si ya tienes otra dueña no le vuelvas a pañar Ay, el amor, el amor Eres corazón de piedra, eres el patio de la luna Se termina tu hermosura y te esperas a ninguna Eres corazón de piedra, eres el patio de la luna En el patio de la luna, se termina tu hermosura y te esperas a ninguna Y llegamos a la casa de Santos Banda Mesanza Al resto a Gastrejón Agustín Guaripata Infante Ángel Guaripata Chilón María Chilón Chucky Mango A sacar, a sacar la garrita de chicha Y a brindar con agua y corazón Y esas malmitas, esas malmitas Esa vueltacita, esa vueltacita, esa vueltacita Unita más, unita más, unita más, unita más Ey, ey, ey